Me dijiste una vez, no sé qué haría sin ti Desde entonces soñé que me querías a mí Puse mi sangre de pie y fue creciendo mi amor Hasta llegar a perder las riendas del corazón Pero tú eres veleta que mueve el viento Barquito que naufraga sin rumbo cierto Un amor de novela sueñas tener Y mi amor que te vela tú y lo ves Lo que daría, lo que daría Por amarrar tu barco en mi bahía Cariño mío, cariño mío Y por tener tu labio entre los míos Yo te veo sufrir Yo que te veo llorar Y quisiera morir Por no poderte salvar Yo sé que faltan tu piel Los besos de una pasión Yo apagaría la sed que abraza tu corazón Pero tú eres veleta que mueve el viento Barquito que naufraga sin rumbo cierto Un amor de novela sueñas tener Y mi amor que te vela tú y lo ves Lo que daría, lo que daría Por amarrar tu barco en mi bahía Cariño mío, cariño mío Y por tener tu labio Y por tener tu labio Entre los míos Cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío